Raúl Menéndez lanzó ataques con drones contra sus ciudades Estados Unidos no tiene nada que ganar invadiendo China Todos somos peones de Menéndez Miles de drones estadounidenses se dirigen a nuestras capitales Sus armas, señora presidenta Señora presidenta El comandante de los SEAL que capturó a Menéndez ha solicitado dirigir su escolta Es nuestra máxima autoridad en Menéndez Y sigue pensando que usted puede ser un blanco Señor, tenemos actividad en tierra, múltiples enemigos Dios mío, los drones están cambiando el rumbo Los Ángeles Hackear la unidad de Celerio había sido demasiado fácil Va tras la presidenta Están atacando el Marine One ¡Aterricen! ¡Alerten al MRAP! ¡Estamos cayendo! Presidenta ¿Se encuentra bien? Gracias a Dios ¿De verdad? Evacúen a la presidenta a Pro Knight ¡Diablos! 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 ¡Cálmese! La bala salió limpiamente ¡Se pondrán bien! ¡Sigos en grande! Voy a darle algo para el dolor ¡Hijo de perra! Presidenta, los drones derribaron el Air Force One y el Marine One La extracción aérea es imposible ¿Cuál es el estado de los convoys? Las calles superficiales están comprometidas Cientos de mercenarios están atacando a Los Ángeles con armamento pesado ¿Tenemos informe de bajas? Evacuaron el centro Las cifras iniciales son menores de lo esperado Gracias a Dios Mason, ¿qué hacemos ahora? Señora presidenta Vamos a llevarla al centro Al refugio Prom Night Bajo el Hotel Bonaventure Johnson, protropas en la calle Y que acaben con estos drones El Norad consiguió 200 FA-38 ¡Están a menos de 5 minutos! Menéndez lo tenía planeado desde el principio Eliminar a los líderes del G-20 Paralizará a los gobiernos capitalistas de todo el mundo ¡Demonios! Agente Jones, llévenla a cubierto ¡Los drones vienen por nosotros, Action! ¡Esos Stinger son la única posibilidad! ¡Listos para moverse! Hay varios grupos Iré indicándolos ¡Aquí vienen! ¡Quítenlos encima! ¡No dejen pasar ninguno! ¡Zquierda, izquierda! ¡Buen tiro! ¡Justo adelante! ¡Ataque! ¡Así se hace! ¡Gira 90 grados! ¡Buena puntería, hermano! ¡Empiezan a dirigirse hacia su posición! ¡Sálgate ahí ahora mismo! ¡Section! Aquí Anderson en respuesta a su llamada de socorro. Espero sus órdenes. Anderson, vamos hacia Prom Night con la Presidenta. Solicito apoyo armado sobre nuestras cabezas. Recibido. Soy lo único que tienen. Mis compañeros han caído o están luchando contra los drones. Entendido. Nos arreglaremos. Harper, informe. Hay mercenarios por toda la carretera. Están atacando otro convoy del G-20 con RPG. Justo adelante, en el nivel inferior. ¿Qué hacemos, ex? Necesitamos los vehículos para ir a Prom Night. Bajen a la Presidenta y yo les daré fuego de cobertura. ¡Vamos, vamos! ¡Adelante! Debemos apresurarnos o la gente de adentro será historia. Estamos abajo. Todos bien. Hay varios mercenarios dentro del trailer. Carretera inferior, lado derecho. Camiones con ametralladoras a nuestra derecha. ¡Cúbranse junto al vehículo! ¡En marcha! ¡Justo enfrente! ¡Otro camión artillado que trae infantería! ¡Permanezcan a cubierto! ¡Les avisaré cuando puedan avanzar! ¡Nos están acribillando desde todas las direcciones! ¡Adelante! ¡A los líderes del G-20 de ese vehículo no les queda mucho tiempo! ¡Nos tenemos encima, sección! ¡Detrás del pilar de apoyo! ¡Nos disparan desde arriba! ¡Quítenos los de encima! ¡Tienen francotiradores en el paso elevado! ¡Use la mira, sección! ¡Despejado! ¡A los vehículos! ¡Salgan de ahí, sección! ¡La carretera se está derrumbando! ¡Mierda! ¡Averigüen por radio el estado de los otros gunboys! ¡Los vehículos de atrás se separaron tras el impacto! ¡Metreus está a salvo! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Hay que mover este convoy! ¡Lleven a la presidencia del vehículo central! ¡Tendremos que luchar cada centímetro del camino! ¡Una barricada de mercenarios justo delante! ¡Acaben con ellos! ¡Tenemos que irnos ya! Yo iré delante con Harper ¡Detrás de mí, por la 110, hacia el norte! ¡Convoy de una fila! ¡Atención! ¡Ruta azul confirmada! ¡Acelere, sección! ¡Gurra! ¡Envítanos para quitarnos! ¡Intenta bloquearnos la salida! ¡Sección! ¡Un dron se dirige hacia su convoy! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Fijado! ¡Fuego! ¡La carretera derecha! ¡Máximo! ¡La carretera se está derrumbando! ¡Demonios! Anderson, ¿cómo está el centro? ¡Mal, sección! ¡Casi toda la ciudad parece una zona en guerra! ¡No sé cómo van a conseguir llegar hasta el centro! ¿Cómo nos recuperaremos de estos, sección? Aún no lo sé... ...pero lo haremos. ¡Venendes sabía exactamente lo que hacía! ¡Atacar el Pentágono, Washington y Polk Street! ¡Todo el mismo día y con nuestros aviones! ¡Diabros! 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 Ruta azul comprometida. Repito, ruta azul comprometida. Los convoys deben evitar la zona de la arena. Seguiremos informando. Encontraremos el camino por las calles. Nos reagruparemos luego. Hay RPG en los tejados de todas partes. ¡Estoy intentando! ¡Vamos, maldita sea! ¡Anderson! ¡Hijo de perra! ¡Les vencieron! ¡Pero estoy bien, policía! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Bien! ¡Era una maldita emboscada! ¡Cometemos a las once! ¡Llegan mercenarios por todas partes! ¡Cometemos a las once! ¡Cometemos a las once! ¡Cometemos a las once! ¡Consiga el apoyo allá! ¡Diarlos! ¡Tienen más! ¡Su blindaje es fuerte! ¡Era una maldita emboscada! ¡Era una maldita emboscada! ¡Subióban a las once! ¡Llegan! ¡Cometemos a las once! ¡Se abrieron contra el aire! ¡Hijo de destaque! ¡Cкими de destran! ¡Si están en bien, despásen! ¡Llegan mercenarios por todas partes! ¡C beğen tres! ¡Los están masacrando! ¡Los están masacrando! Si tiene un arma explosiva, ¡es el momento! ¡Ojo a las granadas! ¡Las escupe por delante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo pierdas, Action! Si perdemos a más líderes extranjeros, el resultado de este incidente podría ser catastrófico. ¡Estos cabrones son duros! Entendido. Cambio y fuera. ¡Oh, sí! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Nuestro día de este llamas! ¡Tienen que sacarlos de aquí! ¡Por favor! ¡Toma un rifle! ¡Toma un rifle! ¡Esto aún no termina! ¡Ah! ¡Que door! ¡Toma un rifle! ¡Está capaz de acercarnos! ¡Cuál es el torno delursday! ¡Toma un rifle! ¡No los voyage! ¡Toma el他們! ¡Yapadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadakanadadad ¡Aquíenlo! ¡Las ametralladoras bloquean la entrada! ¡Seguírense! 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 ¡Amplíen el área de fuego! ¡Las ametralladoras! ¡Siguen en posición! ¡Primer piso derecho! ¡Anderson, el vehículo del presidente francés está inmovilizado por aquí cerca! ¡¿Puede verlo?! El enemigo está atacando un IAD justo delante del pabellón ¡Son ellos! ¡Conténganlos! ¡Voy hacia allá! ¡Seguírense! 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 ¡Están acribillando el vehículo francés por todas partes! ¡No podré contenerlos mucho más! ¡Si no llega aquí enseguida, no sobrevivirán! ¡Seguírense! 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 ¡Vamos allá, Anderson! ¡Resista! ¡Me estoy desangrando! ¡No creo que...! ¡Mierda, sección! ¡Se dirige hacia el caza de Anderson! ¡Hay que asegurar la zona de impacto! ¡Ahhh! ¡Edge! ¡Ey! 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 ¡Demonios! ¿Está bien? Sí. Quizá el FA-38 de Anderson siga funcionando. ¡Diablos! Anderson, recibió un impacto. Desconozco la gravedad. Al menos sigue entera. Llévela a salvo. Asegúrese de que viva. ¿Sabe pilotear esto, section? No. Pues va a prender ahora, amigo. La computadora de vuelo debería hacer casi todo. Me llevaré la ambulancia de Anderson. Sígame e intentaremos reagruparnos con el convoy presidencial. Identidad. Mason. David. Anulación de prioridad. Alfa. Delta. Echo. X-ray. Autorización aceptada. Secuencia de inicio activada. Los mercenarios invaden todos los malditos cruces. La policía está desbordada. ¡No lo conseguiremos! Samuels, conseguí un FA-38 para apoyo aéreo. Estoy localizando su posición. Espere un momento. ¡Demonios! Es un maldito desastre. ¡Nos dieron duro! Harper, gire en la novena. Entendido. ¡Ahí vienen mercenarios! Camiones enemigos en la barricada de la calle, Hope. ¡Siga adelante, ya! ¡Están por todas partes! ¡Helicóptero sobre el estacionamiento! ¡Mierda, bien hecho! ¡Estos camiones nos bloquean el paso! Salga de la novena. Gire al norte en Flower. ¡Mierda! ¡Es como una emboscada en un callejón! ¡Nos atacan por todas partes! ¡Tenemos artillería enemiga! ¡No se detenga! ¡Preparación del impulsor completada! ¡No peligroso! ¡Derecha en la quinta! ¡No peligroso! ¡Pues es el desastre! ¡Sus trojera de drones que se dirigen hacia acá! ¡Blanco fijado! ¡Voy a atacar! ¡Blanco destruido! ¡Señal del convoy perdida! ¡Necesito desbloquear los misiles de Skybuster! ¡Voy a atacar! Compensación de velocidad para fijar el largo fijao. ¡No lo menos! ¡Largo fijao! ¡Sexun! ¡Tenemos a los drones encima! Manteniendo velocidad. ¡Los drones vienen por el convoy! ¡Deben mantenernos alejados de los drones! Siguiendo blanco, calibrando velocidad. Blanco eliminado. Atención, integridad estructural neutralizado. Un ciento. ¡Se cae a pedazos! ¡Voy a perderlo! Atención, integridad estructural completinas. ¡Mierda! 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 Gracias.